Música Érase una vez en un país lejano, un joven príncipe que vivía en un resplandeciente castillo. A pesar de tener todo lo que podía desear, el príncipe era egoísta, déspota y consentido. Pero, una noche de invierno llegó una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío. Repugnado por su desagradable aspecto, el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana. Pero ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza se encuentra en el interior. Y cuando volvió a rechazarla, la fealdad de la anciana desapareció dando paso a una bellísima hechicera. El príncipe trató de disculparse, pero ya era demasiado tarde, pues ella ya había visto que en su corazón no había amor. Y como castigo lo transformó en una horrible bestia, y lanzó un poderoso hechizo sobre el castillo y todos los que allí vivían. Avergonzado por su aspecto, el monstruo se encerró en el interior de su castillo con un espejo mágico como un encaventán al mundo exterior. La rosa que ella le había ofrecido era en realidad una rosa encantada, que seguiría fresca hasta que cumpliera 21 años. Si era capaz de aprender a amar a una mujer y ganarse a cambio su amor antes de que cayera el último pétalo, Entonces, se desharía el hechizo. Si no, permanecería condenado a seguir siendo una bestia. Para siempre. Al pasar los años empezó a impacientarse y perdió toda esperanza. Pues... ¿Quién iba a ser capaz de amar a una bestia?